Esta semana he estado en el colegio de mi hijo. Otra vez. Nada, que quería... La profesora quería hablar conmigo porque dice que el niño pega y que a ver dónde ha aprendido eso el niño. No le cruce la cara de milagro. No, no. Pero de la reunión he sacado dos cosas muy en claro. Una es que le vamos a cambiar de colegio, lógicamente. Y la segunda es que lo de pegar, mi niño lo ha tenido que aprender allí. Porque, vamos, no hay más que ver cómo me devolvía los bolsazos la bruja de la maestra. Yo desde entonces la llamo la señorita ninja. Lo que no sabemos, claro, y esto es un galimatías, que no es un nombre de hombre, sino una duda, es dónde llevar ahora al niño, ¿no? Porque, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a un colegio público o a un colegio privado? El padre y yo no nos ponemos de acuerdo porque, lógicamente, pensamos de formas diferentes. Yo pienso bien. Y él, pues, según el día. O piensa mal o no piensa en nada. Él dice, él que estudió en un colegio religioso, Pásmate, dice que es mucho mejor llevar al niño a un colegio público porque así no le adoctrinan. ¿Qué digo yo? Ay, claro. Digo, para que no le pase como a ti y tus amigos, que os pasasteis 15 años con los curas marisquistas estos. Sois unos ateos perdidos y a ti te pone verme vestida de monja. No le pase, no, que no le pase. No, al niño que no le pase. Yo, en cambio, que fui a un colegio público, pues, prefiero que vaya uno privado. Y lo tengo clarísimo. Que vaya un niño a un colegio privado donde van los hijos de los ricos porque aprenden cosas muchísimo más, muy importantes. Aprenden muy buena educación y salen de ahí con un nivel muy alto de inglés, de alemán y de robar sin que se note. Pero, claro. Pero no solo hay que elegir el colegio. También hay otros matices dentro de la educación muy importantes también. ¿Y las actividades extraescolares? ¿A qué le apuntamos al niño? Pues, esto es complicado. Esto es complicado. Porque, claro, yo digo, pues, ballet. Ballet, que es muy lucido, es muy hermoso y que te abre muchísimas salidas. Y mi marido dice, no, porque va a salir como Nacho Duato. Digo, bueno, ¿y qué? Dice, mejor a fútbol. Digo, sí, hombre, para que salga como Guti. Yo ya estoy comprando el tutú. Me niego. Y los idiomas, muy importantes los idiomas. Porque ahora solamente con el inglés, pues no se te abren tantas puertas como antes. Ahora mismo con el inglés, aunque sea un nivel muy elevado, un nivel muy bueno, hablado, escrito y vendido, ¿sabes? ¿Qué te garantiza ahora el inglés? ¿Qué te garantiza? ¿Qué puesto de trabajo? ¿Qué vas a acabar con el inglés? ¿Echando chupitos en la boca a los guiris en Salou? ¿Eso es lo que vas a hacer? ¿Eso es lo que vas a hacer? Lo que hace falta ahora, y es lo mejor, es el chino. El chino. Eh, el chino. El chino es el idioma del futuro. Todo el mundo está estudiando chino, los niños, a chino. No lo voy a entender luego, da igual, a chino. Que vaya chino. Es muy importante, es muy, muy importante. Bueno, que no solamente lo dicen los chinos, que yo creo que lo dicen para no aprender inglés ellos, pero es muy importante el chino. Es muy importante el chino. Por eso a mi casa viene dos tardes por semana, un chino. ¿Para que le dé conversación al niño? Y ojo, ¿cómo son los niños? ¿Y qué facilidad? ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos, que está aprendiendo muchísimo. El chino. Eh, que llegó a casa, no. Que llegó a casa, que el chino no daba las buenas tardes, por desconocimiento, y este año es finalista para el Premio Planeta. Eh, y que se lo lleva, eh. Que yo lo he leído y se lo lleva.